Dibujan juntos y hacen unas cosas espectaculares. Así se comunican en Dada.art, plasmando en línea impactantes trazos y amigos. Solo hay un requerimiento, expresarse con espontaneidad. Una comunidad donde la gente se comunica dibujando. Según sus creadoras, es la única red social de conversación visual en el mundo. Aquí no hay mensajes de texto, ni conversaciones de video o de voz. En la plataforma, cada persona escoge el dibujo en el que quiere colaborar. Enseguida de ese dibujo hay un cuadro vacío en el que puede comenzar a expresarse. La respuesta de otro miembro de la comunidad es con otro dibujo. Se hace en el momento con una computadora o un celular. Alguien de cualquier parte del mundo espontáneamente te contesta con otro dibujo. Y esto crea conversaciones visuales espectaculares. Como es tan espontáneo, no es calculado, no estás poniendo tu mejor trabajo ahí. Tú estás respondiendo espontáneamente a alguien. Uno ve con el tiempo, tú ves cuando la gente se está deprimida y sale de la depresión o se enamora y de repente tiene el breakup. Cuando Beatriz y Judy comenzaron en el año 2012, su emprendimiento tenía alrededor de 2.500 seguidores. Ahora son más de 160.000 miembros registrados. Así es como estas dos latinas han unido sus esfuerzos y sus diferencias para sacar la compañía adelante impulsando una plataforma de arte que dentro de poco podrá pagarle a sus contribuidores que crean obras y conversaciones visuales tan extensas como esta. Va a llegar a un fondo que se va a repartir entre todos los artistas, dependiendo de su contribución. Y por esta calle del barrio West Village, estas dos emprendedoras han dado muchas luchas para hacer su pasión realidad. Y entre esas luchas han dado muchas batallas, especialmente contra la discriminación de género. Te van a ver entrar mujer mal, minoría mal, tienes acento mal. Y encima les vas a decir que estás haciendo una compañía para artistas, donde no hay dinero. Entonces no me dicen, no, ni te van a abrir la puerta. Pero los vaticinios de muchos inversores que las subestimaron no fueron acertados. Beatriz y Judy han logrado incorporar exitosamente Dada.art. Ya tiene más de 125.000 diseños y han sido respaldadas por el Founders Institute, una incubadora de empresas a nivel nacional. Para inscribirte a Dada.art, no tienes que ser un artista profesional y es gratis. En Mancata, en Claudia Ospina, New York One Noticias.